qué tal amigos buenos días mucha esperanza y mucha fuerza para estos días que corren de cambios de paradigma de cambios de todo también es un momento para redescubrir el valor de las cosas lo que valía estar haciendo una caña con los amigos lo que valía ir y abrazar a un familiar pasear cuando no quería hacer lo que uno quisiera yo no me salto a la cuarentena ha salido a pasear a mi perro y me paro dos minutos mientras hace sus necesidades tengo una gran suerte de poder hacerlo pues cerca de casa y con un entorno natural solo quería deciros que desde mi canal voy a seguir formándome y formando son dos cosas que hay que hacer y una de las cosas que más significa el cambio de paradigma de estar en cuarentena por el coronavirus es precisamente eso darse cuenta de cosas que no apreciábamos el valor de las cosas que no significa el precio de las cosas porque el precio de un cortado sigue siendo un euro dos euros tres euros cuatro euros pero el valor ahora mismo de un cortado en una cafetería seguramente muchos de vosotros pagarías diez y quince o veinte esto nos hace reflexionar también como decía ayer un mentor que tengo que es diego que cuando hay un problema hay negocio y eso es una cosa que también tendríamos que empezar a ver el mundo va a cambiar ha cambiado está cambiando y surgen nuevos problemas los de cuarentena de ahora pues evidentemente son las mascarillas o formarse o hacer cosas no pero cuando acabe esto que acabará sin duda también habrá nuevos problemas y nuevas oportunidades muchos caerán los más flexibles van a van a sobrevivir pero lo cierto es que el mundo habrá cambiado con nuevas necesidades nuevos problemas y nuevas maneras de ver las cosas y nuevas maneras de aportar valor y eso es una gran oportunidad acordaros de lo que decía que el chino no sé si es verdad que crisis en chino significa oportunidad mucho ánimo a todos desde mallorca esto lo pasaremos entre todos a pesar de los políticos y pensar que ahora es el momento de pensar en las cosas de valor que nos estamos perdiendo que nos hemos perdido no nos hemos dado cuenta tenerlas al lado y ahora hay que valorarlas pues nada solamente era un mensaje de ánimo a todos los que estéis en zona de coronavirus y en cualquier caso pensar siempre que la crisis es una oportunidad y que donde hay un problema hay dinero en un futuro muy próximo no muy lejano hay que replantearse muchas cosas y una de ellas será ésta no dejéis de formaros porque el mundo cambia tan rápido que quien se deje un minuto de estar al día y formarse pierde el tren nos vemos en el próximo capítulo hablando de marketing esto que ha hablado también es marketing pero sobre todo es un abrazo virtual hasta el próximo capítulo un fuerte abrazo de juan joven cual nos vemos chao ah se me ha olvidado enseñaros que esto es el artífice de que yo pueda ahora mismo hablaros desde el campo ahí está ánimo que esto lo sacamos entre todos ah ah o ah Gracias por ver el video.